¿Qué es el bastón de mando? Pues vamos a ver, primero yo felicitaría a la compañera, gran amiga y hoy dirigente del movimiento de la 4 de la reformación, Claudia Sheinbaum, y vamos a esperar qué nos tiene que decir ella y desde luego el propio presidente de la república, a eso venimos. Gobernador, estos señalamientos de Marcelo Ebrard, que en Veracruz se operó a favor de la doctora Claudia Sheinbaum, ¿qué tendría que decir usted? Pues sin fundamentos, pero yo vuelvo a reiterar lo que dijo el presidente hoy en la mañana y lo que ha dicho Mario Delgado y también Claudia Sheinbaum, no hay más, las encuestas fueron muy claras, hay una diferencia muy clara de quién es quien va a dirigir la coordinación de la 4ta transformación en los siguientes meses y además con el llamado que reitera Claudia hoy en la conferencia de prensa con Mario Delgado, que las puertas están abiertas a todos y todas, no solamente de quienes participaron junto a Marcelo Ebrard, sino también los que participaron con los demás. Y en esa misma dirección nos vamos a mover nosotros. Pero en su caso rechaza estos señalamientos. Sí, y no tiene caso más hablar de eso porque las encuestas fueron muy claras. Gracias, gracias.